Esa extraña relación entre una cinta de casete y un boli, ese fenómeno por el cual un sonido es capaz de llevarte espacio-tiempo a cualquier lugar en el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Rewind con Vicente Belenguer. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rewind, como cada jueves de 9 a 10 de la noche en MDT Radio y cuando y donde quieras en las aplicaciones de iVox y YouTube. No sé si lo notaréis un poquito en el tono de voz, pero he llegado justo para hacer el programa. He llegado toda la semana en cama, he dejado un virus de estos del estómago y bueno, me ha hecho una limpieza interior, vamos a dejarla así. Bueno, nada, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible dentro de lo que cabe, ya digo que estoy un poco compareciente aún. Pero bueno, como siempre espero traer mucho músico, que disfrutéis esta próxima horita. Aquí comienza una nueva edición de Rewind. ¡Gracias! 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 No puedes rebobinar tu vida, pero sí tus recuerdos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rewind. Rebobinamos el tiempo. Rewind. Rewind. Rebobinamos el tiempo. Rebobinamos el tiempo. Rewind. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rebobinamos el tiempo! ¡Rewind! ¡Gracias! 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 El botón que todos hemos querido pulsar alguna vez en nuestra vida Está aquí Rewind Ya estamos aquí, segunda parte del Rewind de hoy Ya sabes, temporada 5, volumen número 7 Por cierto, recordad que mañana tenemos nueva edición de Revivelo aquí en MDT Radio De 9 a 10 ¡Gracias! 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 La vida solo se entiende Cuando se rebobina Rewind ¡Gracias! 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 Eso pasa por las prisas, ¿eh? Me he equivocado a cargar la canción de Canal. ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias por ver! 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 Bueno y con esto llegamos ya al final del programa He aguantado con la gasolina justa, de verdad lo digo Nada, la semana que viene nos volvemos a escuchar espero que en mejores condiciones jueves de 9 a 10 y cuando y donde quieras en I-BOX y YouTube Un saludo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.